¿Te ha sucedido alguna vez que has adquirido una mascota en una tienda de mascotas, en una tienda de autoservicio o en algún lugar, algún mercado, y cuando te la llevas a tu casa, esta muere? ¡Hola amigos! Soy yo, el Dr. Camacho. Hoy es un buen día para salvar vidas de nuestras mascotas. El tema de hoy es el siguiente. ¿Qué hacer cuando adquieres una mascota, la compras o la adoptas, y esta resulta que está enferma? ¿Qué puedes hacer? La respuesta es que sí. Lo primero que tienes que hacer es seguir los 5 pasos para evitar gastos emocionales y económicos. Punto número 1. Lo primero que tienes que pensar es en la adopción. Muchas veces cuando vas a una tienda de mascotas y esta la llegas a adquirir, Los animalitos los vamos a encontrar totalmente hacinados. Esto quiere decir que cuando llega una mascota nueva que posiblemente esté sospechosamente de enferma, la juntan con una población que posiblemente esté sana. Lo que quiero decirte es que todas se enferman. También la edad de las mascotas, hay que incluir que a veces las venden en una edad muy temprana, no terminan su destete, y esto hace que estén propensas a enfermarse. Punto número 2. Selección de la mascota. Por lo regular cuando tú vas a la tienda de mascotas, lo que tiendes a hacer es lo siguiente. Tú vas a ver la mascota más bonita, más agradable, la que tenga más vida, más energía. Eso es un error. Lo que tienes que ver en esta población cuando tú vas a adquirir una mascota, ya sea una serpiente, un cuyo, una cobaya, un conejo, una rata, lo que tú quieras y mandes, cualquier mamífero. Lo que tienes que ver ahí es la población del animalito más enfermo. Y si ves un animalito que tiene ojos tristes, que está agachado, que no quiere comer, que no se mueve, inclusive que tuvo hasta rastro de diarrea, no tienes que comprar absolutamente nada de ahí. Si todos los animalitos los ves que están sanos, adelante, puedes adquirirlo. Punto número 3 El equipo Antes de adquirir una mascota, mucho antes, antes de dejarte aconsejar por los vendedores que te van a vender hasta su madre, si es posible, ok. Pues lo que van a hacer estas personas, pues van a tratarte de ofrecer varios aditamentos que a veces no son adecuados para tu mascota. Lo que tienes que hacer es meterte en los manuales de reproducción y producción de tal especie que tú estás interesado en adquirir. Y una vez informado, pues puedes adquirir unas instalaciones que tú necesitas, antes de que llegue la mascota, para que cuando llegue la mascota, pues esté totalmente agradable, sea feliz, esté en condiciones adecuadas. Punto número 4 Este se relaciona mucho con el punto anterior, ya que debes estar consciente antes cuál es su dieta, cuál es su alimentación y de forma natural qué es lo que ella llega a adquirir. Quiero decirte con esto que vas a formular una dieta y evitar sobre todo algunos alimentos procesados que muchas veces, lejos de ayudarte, aumentan más el peso del paciente y posteriormente van a provocar problemas metabólicos. Punto número 5 Ya sea que tú adoptes una mascota, ya sea que te la regalen, ya sea que tú la compres, lo primero que tienes que hacer es acudir a tu médico veterinario. Ellos son los profesionales de la salud de las mascotas. Igualmente, es decir, antes de que tu médico sea médico, puedes ver la historial de videos y hay un video que te llama ¿Cómo enterarte que tu médico es veterinario? Sobre todo aquí en mi país, yo estoy en México. Posteriormente que te exigieras que tu médico sea médico, con toda confianza, dale al paciente, a tu clínico, y te va a decir las condiciones en cómo te la estás llevando a tu casa y si éste necesita medicina preventiva. Si la requiere, en serio, no lo dudes. Pues simplemente acude a tu médico veterinario que le hagan un parnet de medicina preventiva y asente a las condiciones médicas que el clínico te esté manejando en este momento. Conclusión No hagas compras inadecuadas, no hagas doble gasto, tanto un gasto económico, tanto un gasto emocional. Que a veces duele más el emocional que el económico, déjame decirlo. Una vez que llegues al veterinario, vuelvo a retomar el tema pasado. Ha sucedido que muchas veces la gente no está consciente cuando nos lleva a un paciente que probablemente esté sano o probablemente esté enfermo. Cabe mencionar que hay patologías cardiovasculares, digestivas, entéricas, circulatorias, quizá problemas tumorales, genéticos, en sí. El médico se va a dar cuenta de ello. Y muchas veces, no sé si te ha pasado que cuando lo medicas, pues a veces el paciente no está evolucionando de una forma favorable. Y no tendrías que culpar a tu médico, ni siquiera a ti mismo. La cuestión es los criaderos y la fuente de dónde vas a adquirir a tu mascota. Acude a tu médico veterinario y no lo dejes pasar. Sin más por el momento, te piden seriamente de corazón que te suscribas al canal, comparte este video si realmente es de tu agrado, dale a la campanita, esas campanitas que suenan para que te lleguen notificaciones, dale siempre manita arriba. Síguenos en Clínica Veterinaria Animal Zone, síguenos también en Instagram como mbz.camacho y en Twitter como arroba mbzcamacho. Pues nada, pues simplemente si tienes ganas de comentar, acuérdate que tienes que seguirnos en Facebook, Clínica Veterinaria Animal Zone, contáctanos si tienes alguna duda sobre tus mascotas y sobre todo, acuida a tu veterinario. Hasta luego, dueños responsables. Bye.